Bueno, tiene la garra, el sueño, la ilusión de algún día jugar en fútbol profesional, también de tener una carrera escolar, como en todos los jueves, ¿eh? ¿Les está por nuestra? Yo empecé en el fútbol desde los tres años con un equipo de recreación que se llamaba Y fue desde ese entonces que Michael Pérez empezó a formar parte de la Academia de Fútbol de Houstonia, que incluso a sus diez años de edad ya tiene un buen fútbol y piensa en su futuro. Me pueden ver jugando o de mis notas de la escuela para que me den una beca. De padres colombianos, Michael tiene una gran meta de jugar en un estadio donde la afición grita su nombre. Mi sueño máximo dentro de fútbol es ser un jugador profesional, que sea bien reconocido y que llegue hasta que sea uno de los mejores equipos del mundo. Incluso esta promesa del futuro que alinea en la media cancha quiere jugar como su gran ídolo, incluso milita en el Barcelona de España. Se llama Xavi. Me gusta cómo juega porque juega con mucha inteligencia y mira bien hacia arriba para dónde pasarlo. En lo estudiantil, Michael sabe que el fútbol no es para toda la vida. Es por eso que ya tiene en mente una carrera profesional. Yo quisiera ser un ingeniero electrónico porque es un trabajo muy importante y paga mucho. Y sin olvidar, quiere mandar un mensaje a sus padres. Gracias papás por apoyarme y que se sacrificen por mí porque ustedes hacen mucho trabajo por mí. Por último, el consejo a la juventud. De que sigan trabajando muy duro, que sigan estudiando, que sigan practicando del fútbol y de cualquier deporte que jueguen y seguir estudiando hasta que sean muy grandes. Gracias Deportes 45 y mi misión. Suerte a Michael y nos vamos a esta noche a celular. Gracias.